Mucho gusto a todos los que se encuentren viendo esta transmisión. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de la proyección de la volatilidad, específicamente de la volatilidad en portafolios de criptomonedas, específicamente de instrumentos que son las criptomonedas. Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de qué es una criptomoneda. No sé si dependiendo del área de cada persona o de qué área sean, pues a lo mejor pueden tener conocimiento de qué es una criptomoneda y qué es el volumen. Igual ahorita se los voy a explicar. Bueno, una criptomoneda es una moneda virtual que se crea y se almacena electrónicamente. Su principal diferencia con las monedas como las conocemos normalmente, como el peso mexicano o el dólar o algo así, es que estas no están reguladas totalmente por un gobierno, sino que existen gente que las regula de otra forma, a diferencia como de las monedas convencionales. ¿Y por qué es importante las criptomonedas? Bueno, para empezar, pues es todo ahorita como que con el boom de toda la parte de electrónica, de la parte digital, de que la verdad es que ahorita es raro que hagamos alguna actividad como que pagando en efectivo, siempre usamos ya sea una transferencia o algo así, entonces pues es muy importante como que tener una moneda que sea específicamente digital, y pues ya como que más específico para la parte ya de inversiones, o sea, la gente que maneja el dinero así a gran escala, es atractivo, ¿por qué? Por temas de diversificación y también porque no se comportan parecido a los demás instrumentos financieros. A un instrumento financiero me refiero a un bono, una acción, a lo que se les ocurra, algo que tenga que ver con la parte financiera. Entonces, hoy son diferentes, se comportan muy diferentes a estos instrumentos, entonces a lo mejor si en algún momento algún instrumento como eso sube, quizá la moneda, la criptomoneda llegue a bajar, y a ti te convenga a lo mejor vender en ese momento y en los otros comprar. Entonces, para poder tener como que algún balance entre todos estos, se utiliza también mucho. Y, bueno, también se puede utilizar para la parte de transacciones internacionales o cosas así. También es como, por justo lo mismo, que no hay como un gobierno que la esté regulando, se podrían hacer transferencias de este tipo. Entonces, bueno, ya vimos que es una criptomoneda. Otra definición que vamos a estar utilizando también, o que vamos a estar viendo, es el volumen. ¿Qué es el volumen? Pues como se intuye un poquito por el nombre, es qué tanto se mueve un instrumento financiero. Entonces, el volumen se entiende como el número de acciones o contratos que se hacen sobre un instrumento. El volumen normalmente le ayuda a la parte que hace la gente que se dedica al área de análisis fundamental. No sé, por ejemplo, si ves que una acción se está moviendo mucho o algo así, es porque algo está pasando con esa acción, ¿no? Entonces, o algún instrumento, el que sea, ¿no? Entonces, es por eso que el volumen es importante como para, para, pues, no la información acerca, es qué tanto lo están comprando, vendiendo, haciendo ofertas por él o algo así. Entonces, para nosotros es una variable importante. Entonces, ya hablamos de las, del volumen, de las criptomonedas y el volumen como introducción cita, ¿no? Entonces, ya les mencionaba el tema. Que es, este, la volatilidad en portafolios de criptomonedas. Pero yo me pregunto, ¿por qué estudiamos la volatilidad en criptomonedas? Si normalmente, este, lo que esperan obtener siempre es como, ay, bueno, ¿qué tanto voy a ganar? O entonces, normalmente quieres ver como el rendimiento de algo, que este, la ganancia que te pueda generar. Pero, ¿por qué estudiar la volatilidad? ¿Y por qué específicamente en este, en este tipo de instrumentos? Porque a lo mejor lo pude haber hecho con algún otro tipo. ¿Y por qué lo quiero hacer específicamente con este, no? Este, bueno, entonces, ¿por qué? Porque las criptomonedas, como ya les mencionaba antes, este, tienen cierto comportamiento que es diferente, que son muy volátiles, porque hay gente que las puede estar comprando y vendiendo en cualquier parte del mundo y tú puedes o no conocer a la gente que te la está comprando y vendiendo. Entonces, son muy volátiles, ¿sí? Entonces, en periodos de tiempo pequeños, pueden presentar demasiada variación. Entonces, es como que dices, ah, bueno, a lo mejor no me importa tanto el precio, pero a lo mejor sí me importa la variación. Y, de hecho, es complicado realizar pronósticos sobre cuánto van a valer después. Entonces, es un poquito más intuitivo hacer estimaciones sobre la volatilidad, ¿vale? Entonces, bueno, que ya, este, digo, bueno, que sé que voy a hacer la volatilidad, pero, bueno, ¿de qué me sirve estudiar la volatilidad? Si yo, al final, pues, quiero saber como que quiero ganar más o quiero tener menos riesgo o algo así. Bueno, al final, esta volatilidad nos puede ayudar a hacer portafolios, este, óptimos. ¿Qué es un portafolio? Es el conjunto de varios instrumentos. Uno no puede nada más como que comprar un solo instrumento, porque, pues, a lo mejor podrías tener, este, mucho riesgo de que, pues, sí sube y te quedas sin dinero o baja o algo así. Entonces, lo que hace la gente es diversificar, comprar varias cosas de varios tipos. Entonces, por eso se quedan portafolios. Este, entonces, al final es obtener la volatilidad en un periodo después, obtener alguna predicción de volatilidad me puede ayudar a construir portafolios. ¿Por qué? Porque, al final, uno quiere, este, hacer un balance entre el riesgo que tengo y la ganancia que puedo obtener. Entonces, eso me ayuda a construir un portafolio óptimo, ¿vale? Este, y, bueno, además, como ya les mencionaba, pues, dado que ya, ok, conocemos la volatilidad, pero también podemos incluir otras variables que son, este, como el volumen que mencionamos hace rato para obtener mejores estimaciones. Es lo que esperaríamos obtener, ¿ok? Entonces, bueno, ya que vimos como por qué, vamos a definir qué es lo que nos interesa. ¿Cuál es lo que yo, cuál es mi pregunta? ¿Cuál es lo que yo quiero saber? Entonces, yo quiero saber si realizar métodos estadísticos y computacionales sofisticados o muy complicados, a lo mejor, este, para optimizar un portafolio. Y también, si agrego información acerca del volumen, esto me genera, este, alguna mejora respecto a que si yo solamente dijera, ah, bueno, este, es tanto y ya. Que se ven como métodos ingenuos. Entonces, quiero saber si, este, esta parte de realizar ya métodos estadísticos, si me genera algún, algún mejor rendimiento o algún, algún mejor resultado en general. ¿Vale? Entonces, bueno, ya, ya sé, ya tengo, ¿qué es lo que quiero saber? Ya sé por qué lo quiero saber. Entonces, ahora, ¿qué me falta? Pues, ¿cómo lo voy a saber, no? Entonces, como pequeños antecedentes, vamos a considerar un modelo bien sencillo. Imaginen que tienen un modelo de regresión, no sé si todos estén familiarizados, pero espero que sí, con un modelo de regresión bien sencillo, donde tienes una variable y y una variable x que multiplicas por una, algún valor en el tiempo. Por algún valor beta estático. Este, entonces, casi siempre entendemos como que y es igual a x por cierto valor más un error, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre puede haber fallas. Es justo a la parte de ajuste. A lo mejor puede ser que sea muy parecido, pero puede haber siempre algún error, ¿vale? Entonces, y este error casi siempre lo interpretamos como que es este, un, el ruido blanco. O sea, que es aleatorio, que es normal, aleatorio, que tiene media cero. O si no tiene media cero, lo transformamos a una, algo que tenga media cero. Y que tiene una varianza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo varios datos que quiero hacer alguna regresión. Entonces, en general, el ruido blanco de estos datos tiene una varianza constante. O tiene la misma variante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta varianza no es constante a través del tiempo? Porque yo aquí tengo una y y una x. ¿Qué pasaría si esto me cambiara para cada y y para cada x? No nada más ya estos dos valores, sino también este sigma cuadrado. Entonces, este, ¿qué puedo hacer ahí? Tengo que saber cómo modelar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué nos dice como que la literatura o la bibliografía? Que, este, existen, en los datos financieros específicamente, existen características como el agrupamiento de volatilidad. Es decir, que en periodos de tiempo se comporta la volatilidad de cierta forma. O apalancamiento de volatilidad que nos dan información para considerar que la variación de los errores no es constante a través del tiempo. Que eso se refiere a un comportamiento heterosedástico. Que no se comporte igual. Que a lo mejor en un tiempo tiene cierta variación, pero en otro tiempo tiene otra variación. No es igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues, tratar de modelar esa variación o esa volatilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a modelar esa volatilidad? También existen referencias que nos dicen que el riesgo que tienen los rendimientos, o bueno, la volatilidad que tienen los rendimientos, tienen cierta autocorrelación. Es decir, que tienen una relación lo que tengo ahorita en el presente con lo que ya pasó. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos entonces? Entonces, bueno, sí, ya sé que no es constante la varianza. Ok. Y ya sé que se puede modelar o, ¿cómo decirlo? Que te da información el pasado para poder predecir la hora. Entonces, yo voy a buscar un modelo que trate de hacer eso. Que me trate de modelar la varianza que yo tengo hoy con la parte anterior. Y, bueno, aquí nada más. Bueno, la varianza, esta sigma cuadrada, si recordamos este que es u, que es el error, el error de predicción. Esto, entonces, la varianza de este error, se puede entender como el esperado, porque es cero la media, entonces nada más se ve como el esperado de u al cuadrado, dado los periodos de tiempos anteriores. ¿Sí? Entonces, ya es un poquito más técnico, según yo. Pero, bueno, entonces, ya podemos modelar la volatilidad con la volatilidad en el tiempo ahorita, en el tiempo t, respecto al cuadrado de los errores en periodos anteriores. Si se dan cuenta, ya tengo aquí yo, bueno, la volatilidad en t va a ser igual a una constante más mis errores en tiempos anteriores. ¿Cuánto voy a tener que considerar estos errores anteriores? No lo sé. Es parte como de la estimación. ¿Vale? Entonces, además de esto, se propone también que, además de considerar estos errores anteriores, también consideres como la estimación que hiciste antes. ¿Vale? Este, entonces, se propone un modelo que se llama modelo GARCH, que viene del inglés Generalize Conditional Letteristic Model, que viene que te dice, bueno, vas a tomar una constante, vas a tomar los esperados del error al cuadrado y también vas a considerar las varianzas que ya estimaste anteriormente para el tiempo t, ¿vale? Entonces, al final, pues, esto te dice, es la información de la volatilidad en periodos anteriores y la varianza ajustada del modelo en periodos anteriores. Entonces, por eso viene la parte autorregresivo. En esta parte del GARCH, autorregresivo. ¿No? ¿Por qué? Porque al final calculas una y esa te va a servir para la siguiente. Y esa que calculaste en ese periodo te va a servir para la siguiente. ¿Vale? Entonces, por eso autorregresivo. Lo necesitas que sea autorregresivo. Entonces, yo ya defino un modelo que yo voy a estar utilizando para hacer los cálculos de esta varianza. ¿Vale? Entonces, bueno, ya definí. Esto es para una serie, ¿no? Porque aquí teníamos, si se recuerdan, una serie, una variable Y y una variable X. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo un solo valor, sino tengo varias variables? Entonces, aplicamos un modelo que sea multivariado. ¿Vale? Entonces, ahora tengamos, tomemos en cuenta que igual como tenemos anteriormente, una Y, un vector de parámetros, solamente aquí va a ser un vector y un vector de variables, una matriz de variables, más un error. Ahora, este error lo vamos a dividir como una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no vamos a estimar un valor puntual, como en los datos anteriores que estimábamos sigma cuadrada, sino que ahora vamos a tratar de estimar una matriz de covarianzas, porque ya tenemos varias variables, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra, ahora vamos a tratar de estimar esta matriz H en el tiempo T más 1. Al final, esta matriz H es una combinación de modelos GARCH univariados por un cierto grado de autocorrelación, ¿sí? Entonces, al final, bueno, entonces ya tenemos cómo estimar la varianza en el tiempo T más 1 y cómo estimar también una matriz de covarianzas en el tiempo T más 1. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el caso univariado y multivariado. Entonces, esto fue la parte de series de tiempo. Esto pertenece a la parte de modelos estadísticos o series de tiempo. Ahora, también yo quería investigar un poquito la parte ya de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrarles ahorita también? Bueno, les voy a hablar sobre las redes neuronales recorrentes. No voy a ser muy extensa esta parte, pero nada más les quiero platicar un poquito la justificación por qué utilizar redes neuronales recurrentes. Si se dan cuenta, como que toda la información que teníamos se referían a tratar de explicar algo con información pasada, ¿sí? Entonces, al final, una red neuronal recurrente, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que vayas aplicando funciones, apliques funciones haciendo recurrencia a datos anteriores y eso te va al final a obtener un resultado. Entonces, utilizas también la información pasada y eso es justo lo que tenemos en nuestro tipo de datos. Tenemos algo que se alimenta de la información pasada. ¿Vale? Entonces, esta es más o menos como una imagencita de cómo es una red recurrente donde vas haciendo funciones justamente o aplicando alguna función sobre tu información pasada para alimentarte para el siguiente. ¿Vale? Al final, tienes secuencias, aplicas pesos sobre esas secuencias y eso te genera un nuevo valor que a su vez le aplicas algún cierto peso y lo transformas ya en una variable ch. Entra una x y sale una y. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es lo complicado de esta parte de las redes recurrentes? Si se dan cuenta, al utilizar la parte de la recurrencia, quiere decir que, pues imagínense si tenemos secuencias muy grandes o tenemos muchísima información o, no sé, o sea, que tenemos que estar cada vez calculando pesos y toda esta parte, pues se vuelve un poquito complicado en temas computacionales. Entonces, lo que nosotros utilizamos o tratamos de utilizar, pues son modelos un poquito más sencillos. El modelo que, no más sencillos, sino que más sofisticados de hecho, que nos permitan tomar nada más la información que necesitemos. Para eso utilizamos una red neuronal recurrente, LSTM, Launcher Term Memory. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en esta red LSTM? Tenemos una entrada. Sobre esa entrada aplicamos ciertos pesos. Tenemos ahí información anterior. Sobre esta información anterior, es como si seleccionáramos respecto a un cierto peso, qué tanta información queremos guardar del pasado. Al final, pues es una selección, es alguna optimización que queremos encontrar para saber qué tanta información queremos seleccionar del pasado. Al final, a eso le aplicamos alguna función de activación y ya obtenemos nuestra Y, por así decirlo. Que eso al igual, pues se va a ir alimentando de... Nos va a servir para alimentar la siguiente entrada de la red. O al final, pues ya obtenemos una función de activación. Entonces, esta es la diferencia como entre en esta parte de la red LSTM. Y al final, pues tenemos cosas que le llaman así como en las compuertas de olvido que vamos olvidando o cosas que sí queremos ir guardando. Yo no soy experta en esta parte de redes, o sea, sí, pero no. Entonces, nada más es como que una pequeñita introducción. Y bueno, así más o menos se comporta una capa. Tenemos esta información anterior. Decidimos qué información queremos dejar o qué información queremos no guardar. Aplicamos alguna función de transformación y ya nos da una salida. ¿Ok? Ahora, en este momento ya hablamos de cómo vamos a hacer la predicción. Ya sea con métodos estadísticos de GARCH o con redes neuronales. Ahora, todo el tiempo he estado hablando como de portafolios. Pero pues, ¿cómo definimos un portafolio? Entonces, aquí vamos a ver dos formas de definir este portafolio. ¿Vale? Tenemos una, la más sencilla y la que consideramos como el método sencillo es darle el mismo peso a todos los instrumentos. Entonces, si yo tengo, no sé, 15, 20, 30 instrumentos o 30 criptomonedas, yo digo, no, pues a todas les va a tocar, este, 0.1, 0.5 o lo que sea, ¿no? Entonces, le doy lo mismo, pues, a todas. Es la forma más sencilla. Y la otra forma es de mínima varianza. ¿Qué es de mínima varianza? Que, bueno, yo tengo una matriz de correlación que es justo la que quiero estimar, la que estimo al principio, la que estimo con los modelos GARCH. Este, y dado que tengo esa matriz de varianzas y covarianzas, trato de encontrar un vector que multiplicado por esa matriz me dé la varianza mínima. ¿Vale? Este, sobre esta mínima varianza hay muchas variantes. ¿A qué me refiero? Pues, algunos pueden restringir que, ah, no tengas pesos positivos o que ciertos pesos sean mayores que tal cosa o algo así. Yo estoy utilizando el caso más sencillo, que es este, con que sea un vector que me dé la mínima varianza, está bien. ¿Ok? Pues, entonces, ahí ya puedo construir mi portafolio. Entonces, ya tengo cómo lo voy a estimar y cómo voy a construir el portafolio. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, aquí voy a hablar un poquito de la metodología. Primero, pues, por el preproceso de los datos. ¿Ok? ¿Con qué datos cuento o con qué datos contamos? Pues, este, yo tengo el precio y el volumen de 10 criptomonedas. Ahorita, tengo además criptomonedas, pero voy a utilizar solamente 10 criptomonedas, que son las que tienen mayor capitalización durante seis meses. Es mi periodo de estudio. Y obtengo el precio cada cinco minutos. ¿Vale? Entonces, ya tengo esos datos. Muchísimos datos. Bueno, no muchísimos, pero sí, pues, además, tomar en cuenta que es cada cinco minutos cuando tengo la información. Ahora, bueno, ya tengo esa información. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo requiero yo? Entonces, lo que voy a hacer es voy a obtener el rendimiento. Voy a trabajar sobre rendimientos. El rendimiento logaritmo de cada una de las criptomonedas. Y voy a obtener un rendimiento promedio por hora. Voy a trabajar por hora. ¿Ok? Entonces, tengo un rendimiento promedio por hora. También voy a utilizar, voy a obtener una varianza por hora, que la voy a llamar a esta la varianza intrahora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me va a servir esta varianza intrahora para hacer como mi varianza real? ¿Sí? Porque al final, pues, yo no puedo conocer la varianza como tal. Entonces, para poder hacer alguna comparación, necesito obtener algún valor que me diga cuál es la varianza. Entonces, lo que yo utilicé, dije, bueno, si tengo datos que están entre un periodo de tiempo, pues, a esto le voy a llamar mi varianza real. ¿Sí? Y otra cosa que también íbamos a aplicar, pues, al final son datos, ahora sí son datos por hora. Para seis meses, entonces, a lo mejor era mucho el volumen de información. Entonces, lo que se quería hacer, lo que se quiso hacer fue partir esos datos. Y entonces, lo que hicimos fue tomar ventanas de 21 días. Tomo 21 días de datos y me recorro un día. Y tengo otros 21 días de datos y me recorro un día y tengo otros 21 días de datos. ¿Sí? Durante esos seis meses. ¿Vale? Entonces, ya, ahora sí, en lugar de tener, no sé, los 4.000, 5.000 datos que tenía, pues, voy a tener series de 504 datos, que son los 21 por 24. ¿Ok? Y así, entonces, para cada uno de esas ventanas, ventanas de tiempo, yo voy a realizar mis pronósticos. ¿Vale? Entonces, ya tengo, ya tengo mis datos separados por ventanas, que son el rendimiento promedio por hora. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esos datos? Bueno. Entonces, aquí vengo para el caso donde tengo el bar, el caso del GARCH univariado. Este, primero, pues, tengo los datos, hago el preproceso, que fue el que vimos anteriormente. Para el caso del GARCH univariado, desde el principio, yo ya sé qué peso van a tener cada uno de los datos. Entonces, pues, le digo, ah, bueno, dale el mismo peso a todos y unifícalo en una sola serie. Por eso es univariado, porque al final, pues, el portafolio se me convierte en una sola serie. ¿Sí? Porque desde el principio sé cuánto vale. ¿Ok? Tengo ya, entonces, una sola serie. Tengo muchas ventanas. Para cada una de las ventanas, aplico una estimación con un modelo GARCH o EGARCH específicamente. Y ya después que obtengo esa estimación, hago una estimación para las primeras 24 horas, bueno, para las siguientes 24 horas, que es el siguiente día. Y sobre eso yo obtengo errores y métricas. Yo ahorita no les hablé mucho de las métricas, porque todavía no tengo como resultados ya oficiales. Pero además de los errores que se conocen comúnmente, del error cuadrático medio, aplico también algunas métricas financieras. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es para el caso, este, univariado. Ahora, para el caso multivariado, ¿cómo lo utilizo? Bueno, entonces, tengo mis datos y mi preproceso. Ahora, con estas 10 series que yo tengo, voy a hacer una estimación de una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Ok? Recordemos que el caso multivariado hace la estimación de una matriz. Con este es con el modelo M GARCH, M de multivariado GARCH. Y, este, con alguna, con este tipo de modelo. Entonces, ya obtengo una matriz. Y recuerden que para, con esta matriz, puedo obtener el portafolio de mínima varianza. Entonces, obtengo esta matriz. Entonces, obtengo un portafolio de mínima varianza. ¿Ok? Y, entonces, ya tengo los pesos de cuál sería el portafolio de mínima varianza. Y, ahora sí, ya que tengo esos pesos, hago el cálculo de la varianza. ¿Sí? Igual, para 24 horas. Y, después obtengo errores y las métricas. ¿Vale? Ahora, para el caso de la LSTM. Que es lo que ahorita estoy aplicando para este modelo específico. Este, tengo mis datos. ¿Ok? Entonces, voy a calcular una varianza intrahora que ya se las había mencionado. Al final, en la parte de aprendizaje automático en general, si uno le da algo con lo que va a ser su X, pues, la Y tiene que ser también como consistente. Entonces, si yo quiero obtener varianzas, tengo que alimentarlo con varianzas. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago, digo, bueno, mi dato real, mi dato X, con lo que voy a hacer, va a ser la varianza intrahora. Entonces, ya tengo, ya no tengo rendimientos promedio, sino varianzas intrahora. ¿Sí? Ahora, sobre esas varianzas intrahora, hago un portafolio univariado. Es que es la parte de con EW, que a todos los instrumentos les doy el mismo peso. ¿Ok? Entonces, ya se me convierte eso en una serie. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este modelo con redes neuronales o con el STM a los otros modelos? Que aquí yo tengo que siempre darle una X y una Y. Entonces, yo tengo que convertir mis datos, que son una serie, a datos que sean de aprendizaje supervisado. Es decir, que yo tengo una X y sea una Y. ¿Cuáles van a ser mis X y mi Y? Por ejemplo, yo quiero que, dado dos días, o tres días, o cuatro días, me haga la predicción del quinto día, por ejemplo. Entonces, le voy a decir que del dato 1 al 60, por ejemplo, o al 72, van a ser, esta va a ser mi X. Y después del dato 72 al 96, va a ser mi Y. Y así voy haciendo, voy recorriendo los datos. Voy armando una matriz de X y una matriz de Y. ¿Vale? Y entonces, eso ya me va a permitir que al final, yo al final le voy a entregar los últimos, por ejemplo, no sé, los últimos 20, que son 21 días, el día 18, 19, 20 y 21. Y me va a arrojar, por ejemplo, la predicción para el día 22. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sobre eso, hago el entrenamiento de la LCTM, como lo conocemos. Yo tomé una arquitectura que ya existía en la bibliografía. ¿Ok? Y entonces ya hago mi estimación. Entonces, al final, pues, obtengo igual, como en todos los otros ejemplos, o experimentos, por así llamarlos, obtengo una Y estimada, que esa Y, pues, en realidad son, es, por ejemplo, la estimación para el día 22, 23, para el día 22, para las 24 horas. Y sobre eso, obtengo errores y métricas. ¿Vale? Entonces, pues, ya, este sí como que, esa es como la metodología que sigo para el caso de, para los tres casos. Y, bueno, ¿qué obtengo de resultados? Este, ahorita mi modelo cambió un poquito porque lo estaba haciendo para tres meses y lo hice como para que estuviera más actual, porque fue cuando empecé a hacer este la tesis. Entonces, para que fuera más actual, lo actualicé a estos últimos seis meses. Entonces, pues, no tengo así como que ya métricas exactas, pero igual traigo aquí una, una grafiquita que sería más o menos como sería, este, la estimación, las estimaciones. ¿Vale? Entonces, yo tengo una estimación, una varianza estimada con un modelo GARCH para la primera hora. Es decir, para cada ventana de tiempo, por ejemplo, del día, del día 1 al día 21, estimo la siguiente hora cómo se va a comportar. Y luego me recorro y estimo la siguiente hora y así. Entonces, aquí hice una grafiquita de un ejemplito sencillo. Bueno, no sencillo, sino de un ejemplo univariado con pesos iguales, de cómo sería, cómo es la varianza, que es la varianza estimada, es la varianza roja. Y cómo es la varianza real. La varianza real, como ya les mencioné, pues, es la varianza intrahora. ¿Vale? Entonces, en teoría, pues, yo esperaría que estas dos gráficas, pues, se parecieran mucho. La mía, en este caso, tiene algunos... Está un poco dis... ¿Cómo decirlo? Como disfasada. O sea, que están separadas una de otra, pero casi siempre como que en la misma proporción. Entonces, a lo mejor ahí falta algún... Alguna parte como de ajuste o de... Pues, sí, algo ajustar en los datos que me pueda generar como que mejor resultados. Pero, pues, aún así, se puede ver como que sí sigue cierto comportamiento de... De la varianza a... La varianza que yo estoy estimando a la que le consideramos la real. ¿Vale? Entonces, esperaría hacer esto, pues, para todos los... Para todos los ejemplos. Y, pues, ya, ese es como... Como los resultados que tengo ahorita. Y, pues, ya, creo que es todo. Hola. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos. Porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.